Gloria al Señor. Dios te bendiga. Esa hermana Tensi Sánchez, corre, comparte esta transmisión, porque son de esas transmisiones nueve once rápidas palabras que te llegan porque hay alguien que necesita escuchar. En el nombre de Cristo. Hay poder. En el nombre de Cristo. Hay poder. En el nombre de Cristo. Hay poder. Hay poder. Bien, Dios te bendiga en su hermana Tensi Sánchez desde aquí, desde la República Dominicana. Quiero bendecirte hoy sábado seis y media de la tarde aquí en la República Dominicana. Ya iba de salida mi asignación a ministrar la palabra del Señor. Un evento que estamos dando y de verdad es un privilegio cada vez que tenemos la oportunidad de poder hablar de nuestro padre. Mire, yo no tenía pensado grabar porque ustedes saben que yo grabo los fines de semana. Entonces, cuando cojo el teléfono y la bocina, mi mamá como me mira. Yo digo, sí, mami, hoy quiero grabar porque hay alguien que necesita escuchar una palabra. Yo soy de las predicadoras, o más decir, de las personas que están encargadas de llevar el mensaje, de hablarle a la gente, que cuando recibo una palabra me gusta darla y me gusta soltarla porque hay alguien que necesita escuchar esto. Tú que me estás viendo en casa, tú que estás en tu carro, tú que entraste a la transmisión para ver, oh, pero no se está transmitiendo hoy sábado. Quiero darte esta palabra corta, pero alguien la necesita y quiero que compartas este video porque yo sé que alguien necesita escuchar esto. Quiero grabar esta palabra con el tema, no te aferres a los hombres. Ah, Dios mío. La Biblia dice, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Quiero hablar en esta hora y dirigirme a personas que piensan que cuando el hombre le falla, todo se acabó. Jesús dice, si te vas a enfocar en alguien que sea en mí, si tu delirio va a ser alguien que sea yo. Tenemos mucha gente, dice la Biblia que cuando Dios desecha a Saúl, Dios habla con Samuel y le dice, ¿por qué tú estás llorando por lo que yo ya deseché? Y estoy hablando con personas que en estos últimos días han estado llorando por diversas situaciones. Quizás la persona que menos tú pensabas fue la persona que te hirió, ¿no? Quizás esa persona que tenías como confidente, que tenías como amigo, cualquier líder. Este video es para más bien subirle el ánimo. En la universidad alguien te falló. En el trabajo alguien te habló mal. Y tú dices, Densi, ya yo no creo en nadie. No, este video no es para que no creas en la gente. Este video no es para que no le abras tu corazón a nadie. Este video es para que entiendas que el único que permanece fiel por encima de las adversidades se llama Dios. Yo necesito que tú compartas esta palabra porque alguien tiene que entender en el nombre de Jesús que aunque padre y madre te deje, que aunque amigo te falle, que aunque haya traiciones, tu Dios, el Dios todopoderoso, el Dios que como dice la Biblia, te sacó del lodo senagoso y puso tus pies sobre peña, eso dice la palabra, y puso en tu boca nueva canción, nuevo canto. A ese es el Dios que tú tienes que serle fiel. Yo le decía, yo le decía a Dios en estos días, Padre, Espíritu Santo, todo lo que hago, no como quiera, no es suficiente para agradarte. Y sentí el Espíritu de Dios en mí hablándome. Y me dijo, lo único que tú puedes hacer es tu integridad. Lo único que tú puedes hacer para lograr que puedas estar haciendo algo por mí es que tú me seas fiel. Hay gente que Dios le dice, séme fiel a mí. Yo no te voy a fallar. Yo no te voy a traicionar. Cuando tú te aferras a los hombres, hello, si te hieren, tú te detienes. Cuando tú te aferras a los hombres, si te desilusionan, tú quieres soltar la toalla. No pongas tu pensamiento, no pongas tu esperanza en los hombres, en un trabajo, en una relación. No, no. Tu esperanza tiene que estar puesta en Jesús. Hoy sábado, seis y cuarenta de la tarde, le estoy diciendo a alguien lo que dice la palabra. Dios dice, enfócate en mí. Yo soy el Dios verdadero. Quiero que me cambies la cara. Quiero que cambies esa cara de tristeza. Dice, es que me siento mal porque es que yo no esperaba que ella me saltara con eso. Dice, es que yo me siento mal porque mi pareja me dio una palabra que me hirió. Mira, mira, mira. No, 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 no. Puesto los ojos en Dios. ¿Sabe quién te está hablando? Tu autor, el autor de tu historia. Aquel que no te falla. Y va a haber mucha gente que te va a fallar para que tú entiendas que el que siempre permanecerá fiel en tu vida se llama Dios. Será Dios el que será fiel en tu vida. Este video es para este tipo de personas. Este tipo de personas que se siente triste porque alguien lo ha traicionado, porque tuvo un problema con alguien. Hello. Te estoy diciendo que los ojos deben estar puestos en el Dios que te ha llamado. Yo no iba a grabar esto, pero esta palabra es para ti. Tú que me vas a ver. No sé cuándo si me vas a ver mañana. No sé cuándo. Necesito que entiendas que Dios es fiel en tu vida y él nunca te va a abandonar. Pon los ojos en Jesús. Tú sabes lo que te está diciendo Dios. Pon los ojos en lo seguro, en eso que no te traiciona. Comparte esta palabra con alguien que tú entiendas que pudo estar afligido alguna vez, que se sintió triste, que está triste y dile Dios no te traiciona. Dios no te va a abandonar. Dios es tu amigo y sana, sana de cualquier herida que alguien pudo provocar en ti y entiende que el que nunca te va a fallar no lo hará y se llama Jesús. Te mando un beso desde aquí de la República Dominica. Te amo y recuerda, puesto los ojos en aquel.